Si no, después las comunidades lloran por el cura, o andan buscando por ahí curas, entonces recen, somos pocos y también nos enfermamos y morimos, gracias a Dios. Entonces, sí, pero en realidad, pero que oren, la comunidad son ustedes, y oren por su sacerdote y por los sacerdotes, así que necesitamos esta oración de la familia, estamos así por eso, por ustedes. Así que bueno, muchas gracias, sigan orándome por el Padre Víctor, y por tanto otros hermanos sacerdotes que están enfermitos, otros están por operar, otros están en situaciones ahí, con enfermedades, así que bueno, recen. También tenemos nuestro obispo emérito que es Domingo Salvador, él tiene sus 90 años y bueno, anda, gracias a Dios, pero por ahí también tiene su susto ya de caimiento, hay que rezar por nuestros obispos, José Adolfo y Andrés. Y bueno, yo me encargo también, os pido al Señor, me encargo en la oración y por todos ustedes, Itaibaté, por esta comunidad tan linda, así que sigan portándose mejor que ayer. El Señor esté con ustedes, la paz, don de Dios, que sobrepasa todo esfuerzo y anhelo humano, custodie siempre tu corazón, tu inteligencia, en el conocimiento y en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, ponemos en esta bendición, recibiéndola a nosotros y también esta bendición llevándolos a nuestros seres queridos que están en casa, papá, mamá, enfermitos, y esta bendición también ponemos nuestra manita en el corazón y rezamos por nuestros hermanos que fueron rápidamente en el equipo de COVID, partieron rápido, entonces, familiares, seres queridos, van a estar en tu brazoncito y recibir la bendición de Dios que ellos también estén en la gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, hemos compartido y celebrado esta Eucaristía, podemos quedar en paz. Gracias, Señor. Oración a la mano.